¡Venga, perros! ¡Dengan más, cabrones! ¡Ah, tú, guá, hi, ha, ho, 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 hagan suyo el escenario! Ya todo está, suenan de poca madre, nunca habían sonado tan chingón, cabrones. ¿Ok? Aquí y ahora, ¿va? ¿Listos? Vamos a gritar. ¡Taco, bambú! ¡Taco, bambú! No hay más. ¡Venga! ¡Hieres! ¡Hacemos un buen! ¡Una, dos, tres! ¡Taco, bambú! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, perdón! Al lado del monitoreo. ¡Vamos caminando por la calle! ¡Nada nos puede tocar! Y vamos cantando y pensando La música nos va a hacer siempre bailar Mientras el sol esté brillando Yo puedo caminar sobre la calle del papino Nadie me va a impedir que salga de aquí Y hay un sistema corrupción que no te deja bailar No escucha música en reggaeton Se dice papapá, papapá, papapílón 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 Y este es el mundo que habito De cada ser escucho su latido Al parecer solo tú escuchas el mío O puede ser que el sonido que he emitido Aquel que te transmito no lo escuches como ruido Sino como el grito de cada suspiro Que significa auxilio Por eso hermano, aunque tengo convergido Trata de flotar, porque el mundo está perdido Hay que encontrar la paz, tratándote a chuzar Y que más necesitado te lo va a gratificar Y este es el mundo que habito Ya me cansé de quejarme con otra canción Y este es el Babilón Ya me cansé de quejarme con otra canción Y este es el Babilón Y la actitud positiva de peor No se amaneció y en eso tú apareciste Se hizo tarde y me dijiste Y la actitud positiva de peor 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 Y como no vas a bien si no hemos parado de bailar La fiesta acaba de empezar con taco bambú Así como lo sabes hacer tú Gris, 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 dale más a la cabeza Bebe de tus cervezas, saca la yesca Y brindemos a tu salud hermano Bago ¡Ay, güey! Bago, 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 bago Sí, como no Hermano dame ritmo, sí, ay, como no Sí, como no Hermano dame ritmo, sí, ay, como no Por favor, bago, 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 bago Bago, 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 bago Ya, como no комментарio Bago ng